Eres el universo Y de ahí sale esta canción bonita De la de Lunar y de Nile Y bueno, ha hecho una prueba, eh Ya lo verán en el video de Nile Tengo Lunar en un lugar que no adivinas Me hacen divina Descobrelo Porque además de mis encantos naturales Tengo lunares Cuéntamelo Son para eso con tu empeño Cuéntamelo Cuéntame Cuéntamelo Cuéntame 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 que se expande sobre ti por temprano dar para la noche mi espíritu mi espíritu Amor, cuéntame la vida mi sol cuéntame todo lo que quieras que en mis brazos una vez si pierdas ojo a ti mi catana te la digo para que ya desayana mi luna tú sos solo del río que como destino la gruta de la punta de los pies hasta mi cabeza tienes tanto para ver que empieza cuéntame 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 Gracias. Cuéntame, cuéntamelo Cuéntame, cuéntame 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 Cuéntame